Cada fin de semana es el mismo problema en el Hospital General de Santiago Papasquiaro. El encargado de la farmacia no acude y esto provoca desabasto de medicamentos especialmente en urgencias que necesariamente se tienen que atender en este nosocomio. El General de Santiago Papasquiaro, dependiente de la Secretaría de Salud, efectivamente nosotros tenemos un problema porque el desabasto de medicamento es muy notorio, sobre todo con los medicamentos de batalla. Aunque sabemos de la existencia del medicamento, las recetas no se surten. El jefe de farmacia de allá, el señor Miguel, toma las atribuciones que no le corresponden de determinar qué medicamentos se pueden dar en fin de semana y qué medicamentos no. Pero dijo además que hay acusaciones graves en contra del encargado de esta farmacia, señalado por personal de este propio hospital, de estarse robando medicamento. Y yo le dije, aquí mucha gente ha dicho y ha afirmado que usted sale con cajas de medicamento y nadie ha hecho nada, nadie dijo nada, nadie hizo nada. Circunstancias por las cuales hizo un llamado a la Secretaría de Salud para que se investigue a fondo y se solucione esta situación. Primero, que se cuente con el abasto suficiente a los fines de semana y segundo, si hay robo, que se proceda en consecuencia. Con la imagen de Martín Roda Ramos, informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.